Seguimos en podcast, sí, y hay que hablar de Mason Greenwood. En esta ocasión, Mason Greenwood vuelve a dar de qué hablar. Y es que este próximo lunes, Mason Greenwood tendrá que atender nuevamente a los juzgados de Inglaterra. La justicia de Inglaterra, por el caso que se le sigue en su contra de agresión y un montón de cosas a su expareja. Luego de que ésta lo haya acusado con pruebas y videos donde se muestra al jugador delantero del Manchester United amenazándola y un montón de cosas. Por otra parte, todos sabemos que Mason Greenwood desde ese momento fue apartado del club. El Manchester United en su momento brindó un comunicado donde aparta de toda actividad futbolística a Mason Greenwood hasta que su proceso concluya. Pues que creen, el proceso continúa y mientras las marcas se le fueron a Mason Greenwood, este prácticamente está en solitaria, está en su casa, está esperando el juicio. Y este próximo lunes volverá a los juzgados. Dice por aquí, Greenwood volverá a los juzgados para declarar este mismo lunes. El todavía jugador del Manchester United, Mason Greenwood, volverá a pasar por los juzgados este lunes. Acusado de un intento de violación y agresión. El joven delantero está totalmente apartado de la disciplina de los Red Devils. Sí, Mason Greenwood está apartado ya como lo había explicado. Según Mundo Deportivo, otro medio de comunicación dice lo siguiente. Greenwood comparecerá acusado de tres cargos, todos relacionados con la misma víctima. Intento de violación, agresión y comportamiento controlador y coertivo. No se espera que el Manchester United le vaya a retirar la sanción, que lo ha apartado del equipo desde el pasado mes de enero. Sí, desde el pasado 22 de enero. El inglés finaliza su vinculación con los Red Devils en el año 2025. Y todo apunta a que se quedará sin equipo, al menos hasta que se resuelva su caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!